La Fuerza Pública en Buenaventura se encuentra en acuartelamiento de primer grado por cuenta de la segunda vuelta presidencial que se realizará en todo el territorio nacional este domingo 19 de junio. Todos los puestos de votación, calles, barrios y edificios institucionales están cubiertos por todos los hombres de la Armada Nacional, Ejército y Policía en toda Buenaventura. La Armada de Colombia dentro de ese rol constitucional y esa sinergia operacional desarrollada con el acompañamiento de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército de Colombia, nuestra Fuerza Aérea, toda la Fuerza Pública y todos los entes del Estado, Ministerio Público, la parte de Registraduría, el Distrito de Buenaventura, estamos garantizando con más de 3.500 hombres el desarrollo de esta segunda contienda electoral que marca un hito histórico para nuestro país. Es muy importante dar las respectivas recomendaciones a estas personas que salgan a votar temprano, hacer su derecho al voto temprano. En cualquier momento que la población vea vulnerado su derecho al sufragio puede acudir a cualquiera de los uniformados en los puestos de votación. En el momento que se vean vulnerados, cuando vean que hay una alteración de orden público, donde lo estén cogiendo para el derecho al voto, donde lo estén reprimiendo, en el tema ese, donde hayan esos tipos de delitos electorales, automáticamente nos lo deben hacer saber para nosotros ejercer por constitución política nuestros respectivos procesos para lograr capturar a esas personas y ponerlas a buen recaudo. Más de 3.500 hombres están en cobertura de todo el Pacífico colombiano, ejerciendo su esfuerzo en áreas puntuales que están siendo priorizadas como de interés. Habrá dos puestos de mando unificados para la vigilancia de las elecciones, uno en el comando de la Policía Nacional y el otro en la Segunda Brigada de Infantería de Marina.